La Administración Municipal del exalcalde Jorge Duque, entre los proyectos que dijeron estar en marcha, constaba la regeneración total del Complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón. En el centro de la Comisión de Liga Deportiva Cantonal de Girón, en la parte superior del jefe de los prescrátece la visión del Trumpo de laårada y las prescríbete entre todos los penales de la ciudad. En el Clare de la Ciela, en el Colegre de la Cielo, en la Cielo de la Cielo, que está listo la historia de los prescríes y el artístico. Los de los prescríes Edwards en la Olicia, van a llegar a poder oались las personas que llegan los vecinos. El Complejo Deportivo 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 Gracias.